¡Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviéndome en el culito, te muevas pa' ya, te muevas pa' ya, te muevas pa' acá, te muevas pa' ya, 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 te muevas pa' ya No importa, llevo el testigo Para que pueda controlar Oiga, para quedar Saber el ambiente Pero que ambiente El río está todo Álvaro está a pisar ¡Sole, sale, sale! ¡Sole, sale! Si tú eres casado Y eres abusado No te pegas a tu vieja Porque te pegas y te dejas ¡Está buena la fiesta! Parece que está creciente El río está todo Para ponerse a pisar Vamos a bailar Vamos a gozar Para que pueda buscar Los bonitos Moviendo el bien en el pulito ¡Vámonos pa'l río! ¡Sin importa! ¡Lleva el testigo! ¡Chicera, chicera! Vámonos pa'l río ¡Una de罄 pala verás! ¡APOENO EN MI ANBIENTE! Parece que... Ningpo es creciente El río está todo Vale por ser a pisar Ya viste el video, güey Sí Te millionó Sí Me quedó Sí Perdón de Mariachi y de Mallor Bailando, güey ¡Vámonos a que le queda Muestro güey, detective No 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 Gracias.